Mariposa en el aire Mariposa en el corazón Hoy la he vuelto a sentir Yo me enamoré Y sin ti no sé vivir Sin querer enamorarnos Yo me enamoré De tus labios, tu sonrisa Y de tu manera de ser Yo me pierdo en tu mirada Ya no sé qué hacer Desde que te marchaste Y en el amor no vuelvo a creer Ahora que no estás a mi lado Nada merece la pena Siento cada minuto Como si fuera una condena Cuantos paseos de la mano Todos juntos por el parque Con la luna por testigo De mi granita nada más Mariposa en el aire Mariposa en el corazón Hoy la he vuelto a sentir Yo me enamoré Y sin ti no sé vivir Pienso que ya no te tengo Siento que ya te he perdido Intento olvidarte pero yo no puedo Y sueño con besar tus labios Reviento por no poder hacerlo Y por no poderte amar Y mírame Y mírame Dime lo que sientes No te mientas más Yo sé que aún me quieres Mariposa en el aire Mariposa en el corazón Hoy la he vuelto a sentir Yo me enamoré Y sin ti no sé vivir Mariposa en el aire Mariposa en el corazón Hoy la he vuelto a sentir Yo me enamoré Y sin ti no sé vivir Mariposa en el aire Mariposa en el aire Con la luna por testigo Te corté Te corté Te corté ¡Gracias!